Tiene una sonrisa bonita usted, esa sonrisa enamora, así la enamoró a, ¿cómo se llama su esposa? Así la enamoró a Jonathan, con esa sonrisa, esa sonrisa como quien dice, no tiene una bonita sonrisa, pues esa sonrisa puede conquistar el mundo. Parece mentira que la sonrisa influye, ¿no? Por supuesto, las cejas también, el cabello, las miradas, el maquillaje, los besos. Ya eso cuando ya, pero a primera vista la sonrisa. Vea como me está, aquí estoy con la reina de Puerto Viejo, que me está acondicionando el cabello, ¿cómo se llama? ¿acondicionar o pintándome? Decolorando, pinturando. Decolorándome, tinturándome, para dejarme rubio, como a mí me gusta. Pero no me va a dejar blanco, pues si no rubio. ¿Cómo? Rubio a la fuerza. A la fuerza, o a la debilidad del perro, total rubio. Ya vamos para el cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo se llama su peluquería? Mi peluquería se llama Cabello y Quedo. ¿Dónde queda? La avenida Universitaria y América, junto a Bordados Mayesca. ¿Ustedes? También contamos con servicios de spa. ¿Qué es spa? Consiste en lo que son limpiezas faciales, masajes traductores, masajes relajantes y mucho más. Y es mucho más, me gustó. ¿Cuál es mucho más? ¿Qué es mucho más? Un cocacho al cliente. Un cocacho, pero usted mismo lo atiende. ¿Usted mismo le da el cocacho? No. Ahí le da un chico, el chico que está allá. Ah, el chico que está allá. El chico que está allá. Acá está el chico, el tenía el chico. A ver, a ver, hace la mano. Ese chico, ¿es de acá? ¿Cuál es la chica de acá? Eso es demasiado. Es la gemela que ya no es gemela. La gemela que no es gemela. ¿Son gemelas las dos o no son gemelas? Sí, somos gemelas. ¿Y cómo dice la gemela que no es gemela? ¿Por qué? ¿Qué dijo eso? Usted está diciendo aquí. Aquí era el gesto. Aquí está grabado. Lo hubiese enfocado cuando yo lo dije. Bueno, no lo ha dicho entonces. Ya, pues no lo ha dicho. ¿Qué pasa? Ya, porque lo haya dicho o no lo haya dicho, no vamos a pelear. Lo importante es que ustedes... ¿Ustedes pasaron los guantes? Sí. Seguí. Vean. Así que... ¿Cada qué tiempo tengo que andarme? ¿Cada tres meses? ¿Cada tres meses? No, esta fue el personal. Oye, pero... Pero... ¿Y esto no hace que se me caiga el cabello? Sí, hace muy constante. Puede pasar bien. Pero como estos hombres se crecen más y el cabello con la mujer se corta más a menudo. ¿Cómo? ¿Cómo es? Sí, vamos a volar. Ven. Voy. Donde usted me lleve. Ve a esa princesa. Vea, es tremenda mujer. ¡Tremendo mujerón! Vea, es tremenda mujer. Sólo tengo que estar bien. Aquí me va a pegar una... ¡Ay, ay, ay! A ver, me arrepuesto. A ver, me arrepuesto. Oye... Vea. Ajá. Sacándome el cascarón viejo y mantendome un cascarón nuevo. Ah. Así hay que pegarse su embellecida o su rejuven, me veo rejuvenecido. Hasta blanco me veo. Serio, me estoy viendo blanco. Chévere. Lo que pasa es que cuando uno se pinta claro arriba, se le ve el rostro claro. Miren cómo se me ve el rostro. Se me ve claro el rostro. Y viendo aquí, tremenda muñeca. Yo soy admirador. Yo soy admirador, nada más. Porque yo soy casado. Ella también es casada. Papel quemado. Ella es soltera. ¿Soltera es usted? No. Casada. No. No me olvides, rejuntada. Rejuntada, rejuntada dice. Rejuntada. Rejuntada. A mi amiga Amparo Sánchez, Colombia. A toda esa gente que ven los videos de toda parte del mundo. Un saludo y un abrazo de este su servidor, Mario Cabeza. Que Dios los bendiga grandemente. Y a toda esa gente que ven los videos aquí en Puerto Viejo y en el Ecuador. Que sigan adelante. Que le den like. Que compartan los videos. Para que otras personas también se deleite y vienen los videos que grabamos todo para la gloria y la honra de nuestro señor. Oye, me estoy viendo un mancapo. Es la plena que me gusta y que me está haciendo. Que me está poniendo, bueno, que también es tremenda mujer. También me está pasando la belleza. Es una reina. Usted ha sido reina. Ah. Sí, reina de mi casa. En su casa, en mi escuela, en mi colegio, en mi universidad. ¿Fue reina? Sí. ¿Reina de qué? Reina de colegio. ¿Cuál colegio? Colegio Eugenio Espejo. Ay, quedó reina. Cuando estaba en cuatro, ¿en qué año? En quinta año. A usted la reina. Ay, ya hay cierto. Y aquí la vamos a la vamos a coronar reina de la peluquería. Esta peluquería de la venida. Sí. Ah. ¿Y qué tal le va? Excelente. ¿Qué tiempo tiene aquí en la peluquería? La experiencia de 13 años, y aquí tenemos dos manos. ¿Ah, que trabajaba en otra peluquería? Sí. Es empleada y aquí tiene una peluquería propia. Ay, ya chévere. Hay que hacer la propaganda para que los clientes vengan. ¿Ah? Por supuesto. Y bueno, si está respondiendo en la clientela. Claro, todos los días. Todos los días vienen. Sí. Ay, chévere. Ya saben. ¿A dónde estamos ubicados de nuevo para que no te olvides? Para que venga. La universidad universitaria y América junto a Bordados Mayesca. ¿Tiene el teléfono aquí? Sí. ¿Cuál es el número? 098-194-3109. Ya saben. Ven para que te pongan bonito, para que venga. Te pongan así como yo. Te pongan, te rejuvenezcan como en las águilas. Para que estén chévere. Mira como estoy. No te vayas a enamorar que yo soy casado, por si acaso. Me miras con deseo, no. ¡Sal de diablo! Satanás. Soy casado. Prohibido. Oiga. ¿Qué estás haciendo esto aquí? ¿Ah? ¿Esto sí? No, estoy aquí, este, grabando un pibetón. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo con el público? ¿Cómo? ¿Qué dice mi hermano? Estoy. Un saludo para tus admiradoras, a veces más. Para. Este man es peluquero aquí, este man es el mismo servicio de mujer. Un saludo a todos. En especial a mi amiga Sofía Caiche, que tengo tiempo que no la veo. Ya la voy a ir a visitar a Guayaquil. A tu amiga. ¿Y para tu admiradora? Para todas. Aquí con mis patas. Mira, mira el colorcito que le estás dejando. ¿Ah? Este colorcito. El brillo. Lo único que le queda. El color. Gracias, gracias. Bueno, ya saben. Aquí estamos siempre embelleciendo nuestra... Poniendo a ver más amarillo. ¡Qué chévere me ha dejado! Como a mí me gusta, sigue. ¡Sigue!